¡Hola amigos de CaixoTV! Hoy nos hemos acercado a la librería Nozki, recién inaugurada en este mes de noviembre. La librería está situada en la calle Sanche Nea de Rentería, regentada por dos grandes poetas, Siara Nuño y Juan Manuel Uría. La librería Nozki nace con la intención de ser un espacio cultural, abierto, en el que se realizarán distintos eventos, entre otros presentaciones de libros. Hoy Juan Manuel Uría nos presenta su último poemario, Arría. En este evento, que como saben, son de los primeros con los que Nozki abre las puertas, y para mí la verdad es que es muy grato hacerlo con este libro, Arría, o alrededor de lo que es Arría. Como ustedes saben, Juan Manuel Uría es un artista en la extensión de la palabra, lo digo así para que los que no lo conocen, bueno, pues hace pintura, ¿no?, trabaja con la palabra, experimenta, pero sobre todo lo que me gusta mucho y lo que tiene que ver con este trabajo es la dedicación. Yo no he conocido hasta el momento, lo digo con toda la objetividad posible, no he conocido un poeta más dedicado, más disciplinado que Juan Manuel. No digo que no los haya, digo que no he conocido. Y el compromiso que tiene con lo que entrega, en este caso Arría, después de haber conocido su obra, diferentes libros, antes, lo tengo que decir de una manera personal, antes de incluso comprometernos como pareja, le conocía en el papel, en la palabra, en lo que escribe. Y este libro me parece que llega, después del trabajo, pues llega a una madurez mayor todavía, ¿no?, a un compromiso. Voy a hablar dos minutos y los dejaré con él, ¿no?, pero sí me gusta decirles o creo necesario decir que en este libro Juan Manuel experimenta con el aforismo, es un libro híbrido, curioso, en algunos momentos parece ensayo, ensayo poético, por supuesto, en algunos otros es un poema y en otros otros es una sentencia, bueno, la verdad es que es una gozada del libro en ese aspecto, ¿no?, es enriquecedor. Las temáticas, a pesar de ser una piedra que podría solo tener una cara, pues no, las temáticas son variadas y son grandes, pero sobre todo, y lo voy a hacer así, sobre todo, pues eso, me parece que es un libro que se va a descubrir a partir del poeta, pero también a partir de la interpretación del lector, ¿no?, y es un diálogo en conjunto. Juan Manuel me gusta pensar en él como el poeta de la reflexión, del pensamiento, ¿no?, es un poeta, es una persona que después de haberlo pensado, lo plasma, con el compromiso de haberlo hecho de forma consciente, de forma reflexionada, de forma democrática, y, bueno, al final lo que Juan Manuel quiere es una respuesta desde su inquietud de niño y desde su trabajo como poeta. El siguiente fragmento que voy a leer, me permito leerlo porque me gusta y porque me parece que es la tesis del libro. Eso Juan Manuel lo dirá mejor que yo si es verdad o no. Y dice más o menos así. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la raíz, el alma, el sustrato? ¿Qué es una mirada centrada en lo profundo? ¿Qué es la palabra piedra, árbol, montaña? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es pensar cien años en un verbo que eleve la frente y vea el sol? El sol como otra piedra, allí, levantada por el hombre. ¿Qué es un poema sino esto? Y el hombre enfrentado a su límite, a su propio fin. Gracias por estar aquí. Yo los dejo con Juan Manuel. Sin... Antes, bueno, darles las gracias por la oportunidad. Adelante, Juan Manuel. Bienvenido a Nostia. Buenos días. Muchas gracias, Ciara, por tus palabras, tus hermosas palabras y por tu introducción. Gracias a todos vosotros por estar hoy aquí. La verdad es que me siento muy bien y muy querido. Gracias por arroparme y por escucharme, por escuchar las pocas y miles de palabras que tengo que decir. Que siempre tiene que decir un poeta. Pocas y miles de palabras, pero precisas, las certeras. El poeta tiene que decir las palabras precisas, con contenido y con significado y con música. Estamos acostumbrados a discursos vacíos de sentido y vacíos de significado, con palabras huecas. Hay quien tiene muchas palabras, pero no... Pero son huecas, están vacías. Estamos acostumbrados a la retórica y al ruido. Yo creo que uno de los trabajos y una de las labores del poeta, de los creadores en general, de los que amamos los libros, y la palabra es devolverles ese valor y ese sentido a las palabras, ese contenido, esa fuerza original, la fuerza del hombre prehistórico que puso por vez primera una palabra. Dijo mar, dijo piedra. Esa fuerza original de la palabra, esa fuerza creadora de la palabra. Por eso también digo que, y si ahora lo he dicho muy bien, no sé si ha sido un lapsus, pero ha sido un lapsus afortunado cuando me ha presentado, cuando ha dicho mi inquietud de niño. Es verdad. No ha sido afortunado, ¿eh? Con todas las intenciones. Yo creo que el poeta también es un niño. Yo creo que tenemos que regresar también a eso mismo, ¿no? El niño sigue siendo un hombre prehistórico que pone las primeras palabras a las cosas. Y eso es un poeta. Yo creo que los creadores en general somos niños todavía, o aspiramos a tener esa sorpresa, esa aspiración, esa inquietud, esa sorpresa del niño que ve por primera vez el mundo y se sorprende. Y dice, pues, ¿esto qué es? Y le pone una palabra. O se inventa una palabra, y eso es lo maravilloso del lenguaje y de la creación. Después nos estropean cuando vamos creciendo, ¿no? Pero bueno, siempre es importante estar atento y tratar de mantener esa pasión, esa energía, esa fuerza, esa fuerza creadora. Ese motor. Ese motor de transformación. Mi abuelo levantaba piedras, fue a Rijasotayye, fue levantador de piedras, Santos y de Arte Recartecho. Legendario levantador de piedras, si me permitís. Lo digo con orgullo, por eso lo digo. Entonces yo siempre me lo he imaginado a él con una relación especial con las piedras, una comunicación especial con la piedra, con una sensibilidad especial a la hora de entender la piedra y de escucharla, de sentir la piedra. Y me lo imaginaba siendo niño, me lo imaginaba siendo niño en diferentes facetas. A la hora de escribir este libro siempre digo que partía de varias fuentes. Una, la memoria objetiva de mi madre, aquí presente. Yo le conocí poco a mi abuelo, la memoria objetiva de mi madre, y también la memoria válida, la memoria de mi imaginación, la imaginación poética que también es válida a la hora de construir un relato o construir un poema. Entonces yo me lo imaginaba a mi abuelo en diferentes situaciones. Una de ellas, que a esto voy, era siendo niño. E imaginándomelo paseando, coleccionando o recogiendo piedras. Imaginándomelo así, escribí este poema o este texto que dice. Otros niños jugaban a pelota a mano o a fútbol, pero a él lo que le gustaba era ir por los caminos recogiendo piedras. Su habitación era como un arileco infantil, llena de piedras extrañas, raras, pequeñas y grandes, que limpiaba y clasificaba según un orden muy suyo. También hablaba con ellas, pero esto no lo sabía nadie. Era su secreto, lo hacía a escondidas. Bueno, yo imaginaba a mi abuelo siendo pequeño y coleccionando piedras, algo raro, pero algo que yo sí, sin que seguramente forme parte de su biografía, pero muy bien podía haber sido parte de su biografía, ¿por qué no? Entonces, el libro, Arría, piedra. Yo este libro se lo debía a mi Aitona, a mi abuelo, desde hace mucho tiempo. Se lo debía desde hace mucho tiempo. Siempre pensé en que tenía que aterrizar un libro dedicado a él. Yo le conocí poco, es cierto, pero lo poco que le conocí, la verdad, es que a mí me transmitía, sobre todo, una cosa, que era ternura, mucha ternura. Mucha ternura. Luego supe, o supe, o sabía, por mi madre, que era un hombre bueno. Era un hombre bueno con todo lo que eso conlleva y tiene, ¿no? El ser un hombre bueno. ¿Cuánto cambiaría, yo creo, el mundo si en la escuela, en lugar de preparar a gente inteligente, preparan a gente buena? A gente buena. Entonces, era un hombre bueno. Y yo eso sí lo percibía, ¿no? Esa ternura. Y yo me lo imaginaba también, ¿no? A la hora de levantar la piedra, a la hora de construir este libro, y de imaginarlo en relación con la piedra, no me lo imaginaba como un tipo forzudo, un tipo, desde ahí, no desde la fuerza, no, sino desde la ternura. Entonces, pensándolo desde la ternura, escribí otro texto, que si lo encuentro, este texto que dice, El músculo, el hueso, la sangre impulsada por un corazón al borde del colapso. Hay que saber cómo cogerla, la piedra, claro. Primero por su base, por su perímetro, después. Más que la fuerza es el abrazo, saber abrazar la piedra como se abraza a un amigo o a una amante. Más que la fuerza es el abrazo, es la ternura, es la caricia. Más que la fuerza es eso, esa relación tierna con la piedra. Entonces, como decía, yo este libro se lo debía a mi aitona, a mi abuelo. Llevaba años pensando cómo aterrizarlo, cómo concretarlo. Hasta que un día empecé a escribir, sencillamente empecé a escribir. Como digo, desde esas diferentes fuentes, la fuente de la memoria de mi madre, que me hablaba de él. Mi fuente personal, lo poco que le conocí, y lo que me inspiraba, que era esa ternura, esa bondad. Y que yo después lo traslado a la relación con la piedra. Luego la fuente objetiva, más documental, que era lo que haya escrito de mi abuelo, lo que hizo, sus gestas a la hora de levantar piedras. La más conocida por todos es la de la piedra albizuriandi, que fue el primer levantador en levantar la piedra irregular albizuriandi. Desde entonces está unido a esta piedra, albizuriandi. Una de las pocas piedras que tiene nombre albizuriandi. La piedra irregular. Y, como digo, empecé a escribir un texto, y a partir de ahí fui cogiendo forma. Fui cogiendo forma como un escultor da forma una piedra. Va esculpiendo una piedra. Y fui descubriendo también que una piedra tiene muchísimas lecturas e interpretaciones. Porque hay algo importante. Yo parto en el libro de mi etona, está dedicado a la memoria de mi abuelo. Parto de levantamiento de piedras, pero parto de ahí como catalizador para hablar de otras cosas. No hablo de levantamiento de piedra. No es un libro sobre levantamiento de piedra. Hubiera sido muy reduccionista. Hubiera estado bien. Pero hubiera sido muy reduccionista. Quiero decir, y bueno, no era mi intención. Quiero decir que no era mi intención hablar sobre levantamiento de piedra. Mi intención era partir de ahí para hablar de otras cosas. Para hablar de lo que todo creador habla. Que al final es de la vida, del ser, del misterio que somos. De estas cosas que trata de hablar todo creador. O intenta hablar todo creador. Entonces, yo partiendo de ahí trascendía o pretendí trascender algo más. O hablar de algo más. Y por supuesto hacer una lectura poética de la piedra. La piedra es un objeto universal. En todas las culturas. Hay una relación con la piedra. Artística, simbónica, sagrada. Las piedras están presentes. Porque la piedra, la piedra es tiempo, es historia. La piedra nos dice cosas de nosotros mismos. Es como un espejo. La piedra está ahí, estuvo y estará. Y la piedra contiene esa historia que si sabemos escucharla, como yo creo que los levantadores de piedras, o por lo menos mi Aitona seguro que escuchaba, nos va a decir cosas de nosotros mismos que no sabemos. Nos va a decir cosas que si sabemos escuchar, y tenemos, digamos, esa antena que tienen los niños también, esa antena, esa recepción, podemos escuchar cosas, cosas importantes de nuestra historia y de nosotros mismos. ¿Qué más? La piedra. Yo he ido descubriendo muchas cosas en la escritura de este libro. Me he ido sorprendiendo. Me he ido sorprendiendo. Quizá porque, al final, también una de las bellezas de la creación, como dice Gamoneda, una de las bellezas de la creación y de la poesía es que te dice cosas de ti mismo que no sabías. Y te vas descubriendo en la escritura o en la creación. Entonces, yo he ido descubriendo, en este libro, cosas de mí que no conocía, he ido descubriendo también que la piedra, como he dicho antes, tiene infinitas lecturas, infinitas lecturas, y que tiene múltiples facetas, infinitas facetas, infinitas facetas. Y que, al final, cada piedra nos va a decir a cada uno cosas diferentes, porque es un espejo, como decía antes. Entonces, cada uno se va a reflejar en la piedra y le va a contar cosas del mismo que no conocía. Porque es historia, pero también es biografía, es historia de nosotros mismos y de cada uno. Y he ido descubriendo en la escritura de este libro cosas que no conocía y cosas de la piedra que no conocía. Son 130 facetas, 130 textos, podían haber sido más, pero todo tiene que tener, al final, una acotación física también. Y ahí queden 130. Cuestiones más objetivas del libro. Es un libro bilingüe, de euskera, castellano. Este libro tenía que ser bilingüe. Y qué más os puedo contar. Que para mí es un libro muy especial. Está hecho con amor, con respeto, con orgullo, como decía antes, con orgullo. Y con pasión, que al final es lo que nos mueve y lo que mueve al niño también, la pasión por descubrir. Y estoy muy contento de presentarlo aquí, en esta casa, también donde habita la pasión y habita la poesía. Yo creo que voy a proceder ahora, si os parece bien, después me podéis hacer preguntas, tenemos tiempo para charlar, para que me preguntéis cosas, o para que yo os pregunte cosas a vosotros, que seguro que tenéis cosas más interesantes que decir que yo. y si os parece, lo que voy a hacer es leer algunos textos, algunos poemas, y luego pasamos a la charla. ¿Os parece bien? Sí. El Arijasotxaye intuye que en otro tiempo la piedra y él pertenecían a la misma montaña. Las piedras también tienen música, como con el fuego, hay que saber extraerla con paciencia, delicadeza y tiento. El Chalapartari nos trae ecos del pasado remotos. El Chalapartari y el Arijasotxaye son primos hermanos. Miran la piedra con el mismo arrobo y respeto. Sienten su música, su ardor, su misterio que es sonido en el tiempo. En la cantera, el peón. Puedo, claro que puedo, asegura frente a los que no le creen. Anda, venga, ¿qué vas a poder? Y de repente se lanza por la piedra recién extraída sin desbastar, la coge y la levanta en cuatro movimientos. Algo deslabajadamente, pero por fin la levanta. Siente cómo se le abren las manos, el hombro, la sangre que comienza a manar manchando su camisa de un rojo brillante. Pero él, a pesar del dolor, sonríe, orgulloso, satisfecho de haber levantado la mole, de haberse elevado a sí mismo. Rectangular, cuadrada, circular, irregular, la piedra. Y la mano del levantador, dura pero dúctil, se adaptará a ella. Busca la esquina, la curva, el hueco. Cómo subirla, cómo agarrarla, palpa y sabe, piensa con el pensamiento propio del tacto. El arrijasotzaye piensa con las manos. Como el cielo, como el sol, como una frente, como una idea, hacia arriba, del suelo, hacia arriba, de la tierra, hacia arriba, del horizonte, hacia arriba. Todo ha de subirse, levantarse, en los ojos del pájaro lo veo, en su canto que eleva, que mece, que es todo lo contrario a la piedra, siendo piedra. Piedra formada por la lluvia o por la mano del hombre. Piedra que late naturalmente desde fuera adentro, desde dentro afuera. Piedra negra y blanca, hecha espejo. El arrijasotzaye se mira en ella y también late naturalmente, desde dentro afuera, desde fuera adentro, mojado por la lluvia, secado por el viento. En cada vida un hito, una piedra, un nombre, una frente, una fe, un tiempo, una forma de estar en el mundo, ahí frente a la piedra, un monte, una cueva, un caserío, una mano, una forma, un lenguaje, una mirada, un horizonte. En cada vida, un camino, en cada camino, un hombre, en cada hombre, una historia. Mi abuelo en el puerto de San Sebastián, levantando una piedra. Dos más, y ya pasamos a la... de Algoner euskera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piedra cuadrada como el pecho, redonda como la cabeza o irregular como el corazón. Aquel tiempo prehistórico, el del hombre que miraba las estrellas y se preguntaba, entre otras cosas, por su luz. El mismo que decidió levantar un día, verticalmente una piedra, sin saber todavía muy bien por qué, respondiendo a una intuición, a un impulso, con la lógica de un mago o de un poeta. Y el libro cierra, el último poema del libro responde al primer poema, en el que el Areja Sochalle está frente a la piedra, ¿os acordáis? Y cierra el libro diciendo, ¿cuál era la pregunta? La piedra ahí delante, quieta. ¿Cuál es la respuesta? El Areja Sochalle que la levanta.